Y en la razona, cuando no esté yo, ¿Quién dará tu casa color y a tu leche un calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo, ¿Quién dará tu casa color y a tu leche un calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo, ¿Quién dará tu casa color y a tu leche un calor? ¿Quién te hará el amor? Música Cabalgo sobre sueños, innecesarios y rotos, prisionero e iluso de esta selva cotidiana, y como hoja seca que vaga en el viento, vuelo imaginario sobre historias de concreto. Música 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 No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo Simplemente estoy cansado de vivir la vida así, estoy en crisis No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo 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 Simplemente he dejado de respirar y ya no voy a caminar Mis ojos ya no van a ver, mi pelo ya no va a crecer No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo No estoy muerto, simplemente estoy durmiendo María, has perdido media vida Entre la sobredosis y el alcohol María, has perdido media vida Entre bares, hoteles y el rock and roll Has perdido el trabajo Te has olvidado hasta de mí Ya no te pinta los labios Te has olvidado hasta ser mujer María, anda ya media perdida Ya no tienes años para votar María, desperdicias media vida Entre bares, hoteles y trasnoche Ya estás sincita Y no sabes ni siquiera de quién eres Ya estás sincita Y ahora dices que hasta mí Yo solo he Yo solo he María, desperdicias media vida María, desperdicias media vida Entre la sobredosis y el alcohol María, me dicen que andas perdida Entre drogas, sexo y el rock and roll Has perdido el trabajo Te has olvidado hasta de mí Ya no te pinta los labios Te has olvidado hasta ser mujer María, qué consejo voy a darte Yo que ni siquiera sé cuidarme María, has perdido la dignidad María, has perdido la dignidad Te has acostado por media ciudad Ya estás sincita Y no sabes ni siquiera de quién eres María, saber dónde estás y cómo estás Quisiera Quisiera Si te acordaras Soy de mí Fuiste el primer amor Mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión Debo hacerte una confesión Sincera Yo sigo esperándote Como ayer Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti Sin ti lo sé Y yo ya no puedo vivir Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy De mí Cada noche sueño que tú estás Conmigo Que vuelvo a sentir tu voz Y tu piel Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Tan frágil es No, no, no Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré Una mujer como tú Otra vez Frágil como tú Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Quisiera Si te acordarás Soy Crecido con el mejor ambiente Chilango DJ Scorpio Scorpio Sobre evitada Que la mamá Como hace mucho Que lo hacía Conmigo Me mira Hoy tu pena Porque sabes Que la 뒤